Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Alberto Picasso en esta ocasión para intentar terminar ya con esta serie de vídeos sobre las plantillas de Visual Studio. Para ello vamos a hacer unos pequeños cambios. Aquí tenemos el app de prueba. Como recordáis cambiamos namespaces aquí para que se sustituyera en la plantilla, pero esto hacía que no se pudiera compilar el proyecto, con lo que nos resultaría inservible a la hora de querer evolucionar, cambiar o añadir cosas. Entonces si lo dejamos como estaba y le damos a recompilar solución, ahora en estos momentos compila perfectamente, con lo que lo dejamos así. Entonces vamos a ir a la carpeta porque hay que hacer un par de cosas para lo que queremos hacer. Uno, nos vamos a nuestra carpeta de multi ejemplo, que es donde tenemos las VSTemplates. Cogemos nuestra plantilla, la general, y la pegamos en el raíz. Bueno, vamos a coger las dos cosas, el icono y la plantilla, la general, y la pegamos aquí en el raíz de nuestro proyecto donde está la solución. Ahora vamos a app y prueba y hacemos lo mismo con el MyTemplate de Visual Studio y con el icono. Aquí, y lo pegamos aquí. Hacemos lo mismo con AppPrueba, el icono y la plantilla y también en el proyecto que nos queda de FrontPrueba. También cogeríamos el icono y la plantilla. Vale, ya tendríamos la estructura de nuestra solución, la template con cada proyecto en su template. Estamos intentando recrear la estructura que generamos con el zip, pero sin el zip. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso, ya lo tengo aquí creada, ahora la vemos, es crear un script de PowerShell. Este script de PowerShell. Vamos a verlo, abrir con Visual Studio Code y lo vemos aquí. ¿Qué vamos a hacer con este script? Primero vamos, este código lo voy a compartir, no os preocupéis. ¿Qué hace este código? Pues primero seteamos donde están las rutas, poder de prueba, aquí es donde se me va a generar el proyecto y donde quiero copiar el zip una vez se genere. Es decir, lo que vamos a hacer es coger nuestra solución, hacemos una copia de nuestra solución exactamente, archivo por archivo y después vamos a hacer una limpieza de todo lo que nos sobra, que sería toda esta parte. Primero generamos unas variables en la cual le decimos, oye, en esta ruta, API prueba, front prueba, no de módules. En principio estamos generando estas rutas para luego aquí eliminarlo. Vamos recorriendo todas las rutas que hemos puesto y vamos a eliminar, pues si tenemos un frontal, pues la carpeta no de módules, todo lo que no nos interesa que se guarde en ese zip. Y luego de cada proyecto de .NET nos cargamos el OBJ y el BIN, que es donde se generan las DLLs que tampoco nos hacen falta para nada. Y si tenemos un control de versión de Git o de Visual Studio, pues también esa carpeta tampoco nos interesa y no la cargamos. Entonces, después, todos estos ifs lo que hacen es comprobar si la ruta existe y si existe se lo carga. Así que hacemos, pues vamos haciendo una limpieza de esa solución. Después, ¿qué hacemos? Si encuentra un archivo sln, o sea, el archivo de solución que para el zip de la template tampoco nos hace falta, pues también se lo carga. Y hace, verifica si donde queremos copiar el zip existe la carpeta y al final hace, con ese archivo, después de limpiarlo y después de todo, hace un zip y lo genera en la carpeta directamente de nuestros project templates. Aquí, vamos a verlo. Aquí tendríamos, primero, nuestra solución que queremos hacer todo esto. Y en VSI Project, aquí en Project Templates, aquí es donde se genera las APIs. Entonces, para ver qué funciona, vamos a cargarnos los dos que tenemos y vamos a lanzar este PowerShell. Vamos a hacer un clear aquí y vamos a ponerlo. Sería dentro, vamos a ver de nuevo la ruta, dentro de donde está nuestra Create Template. Aquí lo ejecutamos, pues ya sea aquí con Windows, dándole a ejecutar con PowerShell o en una consola de administración. Entonces, le damos aquí a Create Template. Primero voy a cargarme la plantilla Carpeta Template, que es la que va a crear para luego hacer todas las operaciones y ya estaría. Con lo que repito, esta plantilla lo que hace es coger esta carpeta de API Prueba, que es donde tengo mis proyectos y la solución, y crea una copia en una carpeta Template para dejar este proyecto tal cual y sin tocar. Y una vez que tiene aquí en la carpeta Template, hace operaciones. Esas operaciones son, pues me cargo estas carpetas, me cargo la carpeta de Bin, de Object, de todas las carpetas, me cargo la carpeta de solución o la limpieza que queramos, dependiendo del tipo de proyecto que nosotros estemos haciendo. Entonces, aquí vamos a lanzar esta Template, el PowerShell, perdón, y ahora si vamos aquí a esta carpeta, vemos que al menos ya se ha creado esta carpeta de Template. ¿Veis? Aquí ha creado todo esto, se ha traído las plantillas, se ha traído, ha hecho una copia exacta de lo que yo tenía en mi archivo de, en el original. Y si vamos aquí, pues a la ejecución, vemos que está creando el zip. Ahora iremos a ver dónde lo ha creado y seguiremos con el siguiente paso de la configuración de nuestro proyecto para automatizarlo. Este proceso en zip, dependiendo de lo grande que sea vuestra solución o los archivos que tenga, si tenéis un front con muchas imágenes o lo que sea, pues puede tardar más en realizarse. Con lo que digo a este punto hasta que acabe, voy a pausar el vídeo. ¿Vale? Ya se ha generado la plantilla, ha tardado un poquito porque ahora veremos que seguramente el archivo que ha creado es grande. Por un lado vemos en la Template todo lo que ha hecho, que es copiar la VS Template. Y en cada proyecto, ahora si vemos donde lo ha puesto aquí, VS Project y Project Templates. Lo ha copiado aquí, en prueba plantilla. Si lo abrimos, pues veremos todo el proceso que ha hecho antes de... Ha tardado un poquito porque son 72 MB de zip. Y ya estamos en el zip y vemos todo lo que ha metido. Al final ha metido el bin y el object, que supongo que será por lo que ha tardado. Tendré que revisar la plantilla, no es algo que me preocupe ahora mismo porque así funcionará, pero le quita bastante peso, la verdad. Entonces, luego revisó la plantilla y en el código la tendréis arreglada y revisada. ¿Vale? Bien, ya tendríamos en el Project Template la nueva prueba plantilla, con lo que para ya dejarlo listo, lo que haríamos sería quitar de aquí, del generador de plantillas, el zip que teníamos configurado y lo que haremos será borramos la que tenemos aquí y añadimos Project Template con File System y en el Browse lo que ponemos es esta ruta donde está la Project Template. Perfecto. Aquí, perdón. Aquí. Le damos a OK y recompilamos. ¿Vale? Para que veáis los cambios que voy a hacer. Estaba viendo porque estaba borrando los node módules y todo eso y todas estas rutas son una vez que está dentro de la carpeta que crea de templates, con lo que si vemos aquí en template la ruta a la que queremos entrar es en API prueba, app prueba y front prueba, no en API prueba barra. Entonces, todo esto se lo voy a quitar. Aquí, 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 así, perdón, así y así. ¿Vale? Ahora sí. Y voy a volver a lanzar el template. Voy, para que veáis que se va a generar de nuevo, voy a eliminar de aquí el template, que esto es algo que tendréis que hacer siempre, que, ¿no ves? Ocupo un montón porque no se ha borrado todo eso. Y cada vez que hagáis un cambio en vuestra solución, pues lo que tendréis que hacer es venir aquí y darle al create template para que vuelva a generar el zip con la solución para generar un nuevo archivo desplegable o distribuible. Entonces, si vamos aquí, vemos que template se ha creado y ahora veremos si ya borra el bin y el object. Vemos que sí porque ha desaparecido tanto el bin como el object de la API prueba, de aquí también y de aquí también, con lo que ahora sí que está creando el archivo tal y como lo queremos. Con lo que vamos a esperar a que termine de generar este zip y volvemos a hacer el proceso de... Voy a ir quitándolo de aquí porque ya no lo queremos, queremos la nueva versión y vamos a esperar a que termine de hacerse este zip. Mientras que se genera este zip, que tarda un poquito, vamos a terminar de explicar lo que me queda, que es cómo podemos, porque al final el proyecto lo queremos como una plantilla, que los nombres de los proyectos y los nombres de los namespaces cambien conforme a lo que el usuario meta como nombre de la solución. Y para ello, lo primero, en el run started, aquí de momento, esto es un ejemplo de cómo sacar un formulario, pero ahí en el código luego lo tendréis. ¿Qué hay que hacer? Primero hay que instanciar el objeto DTE, que es el que nos va a permitir la interacción con el file system de la solución. Con lo que primero se pone, se crea este archivo arriba, aquí donde estamos instanciando las clases y tenemos el DTE, que es un objeto de tipo MDTE, 80, que ya venía incluido dentro del archivo. Entonces, ya tenemos este DTE y lo que vamos a hacer es quedarnos con lo que viene en el diccionario con el save project name. El project name también es una variable global para almacenar el nombre del proyecto. Ya tendríamos que cuando arranque el proyecto, mediante el DTE, vamos a obtener del diccionario que viene cuando se instancie la solución y vamos a coger el save project name. Si os acordáis, este save project name es el mismo que habíamos puesto en la plantilla y para que se cambiara el nombre. Una vez que ya tengamos este nombre guardado aquí en project name, lo que vamos a hacer es obtener la ruta de la solución una vez que termine la ejecución de todos los proyectos. Esa, la ejecución de todos los proyectos, sería en el run finish it, perdón, que tengo la voz un poco tomada. Y tengo aquí el código preparado para no tardar. Como explicación, ¿qué hago? Pues cojo el proyecto que está el primero, ¿vale? Como la ruta al final de la solución es la misma para todos los proyectos, pues cojo la de la solución, el DTE solution, donde está, o sea, cojo el primer proyecto. Y lo que hago es, por cada property que tiene este proyecto, busco el local path, una propiedad que se llama local path, y le monto la URL donde está la solución. Después hago una pequeña ñapilla para que tú cuando creas una solución se crea el nombre de la solución y luego otra vez en el nombre mete todos los proyectos. Entonces lo que voy a hacer es quitar un project name. Y por último, donde vamos a hacer esa transformación es aquí, que lo que voy a hacer es un for each recorriendo todos los archivos de forma que va entrando en todas las carpetas hasta llegar a los niveles más bajos de carpeta de una forma recurrente. Y lo que voy a hacer es, por eso, quería montar este solution path que busque todos los archivos CS o el tipo o la extensión que queramos. Si queremos JS, JS, si queremos el tipo que queramos que haga la sustitución. Y lo que hacemos es leer todo el texto y vamos a cambiar que donde ponga font prueba le vamos a cambiar por el project name. Así, cuando él encuentre los namespaces, los usings o cualquier tipo en el documento, cambiará al vuelo y cuando está montando la solución, por el project name que ha metido el usuario. Vamos a dejar solo esto para ver que lo hace bien. Obviamente esto ya sería que vosotros vierais dónde queréis realizar las sustituciones para hacerlo. Y no voy a leerme más. Vamos a ver si ha terminado de montarse el zip. Todavía no. Vamos a esperar a que termine. Y ya vemos todo montado. Y damos por finalizado el tutorial. Vale, ya tenemos el zip generado. Si nos vamos a la carpeta de project template, cómo le hemos pasado esta ruta. Ya se nos ha generado directamente aquí. Con lo que nos vamos aquí, vamos a volver a ponerlo en el manifesto. Project template, file system. Vamos a darle esta ruta, que es donde se encuentra el zip. Y ok. Ahora, para ver que todo va bien, le daremos a recompilar. Para ver si nos genera bien el VSIX. Si le damos a recompilar, como vemos, ha cogido automáticamente la prueba plantilla que ya le tengo puesto aquí configurado. Si era nosotros, lanzáramos otra vez el script y se generara otro zip, iría sustituir y comprobaría si este zip existe, lo eliminaría y lo sustituiría. Y nosotros aquí no tendríamos que cambiar nada. Directamente le daríamos a compilar y ya tendríamos el VSIX. Para terminar de ver si esto funciona, vamos a darle aquí a compilar y probar para ver si al crear nuestra solución se aplican los cambios. Con lo que le damos a nuevo proyecto, seleccionamos nuestra plantilla. Ya sabéis que Visual Studio Experimental va un poco lento porque tiene que cargar todas las DLLs y todo. Y bueno, va a ser mi plantilla 3. Con lo que le damos a crear, vemos que aquí se para. Le damos a continuar. Ahora se para en el RunFinishIt. Y aquí estaría mi plantilla con los nombres creados. Nos iríamos al frontal. Aquí, para ver si en el Controller está cambiado el nombre que le pusimos. Y como podemos ver en el Namespaces, ha cambiado el Front API por mi plantilla 3. Con lo que aquí tendríamos ya en el Namespace a mi plantilla. Si hubiésemos configurado otra cadena de sustitución, habría aplicado todas las sustituciones que hubiésemos querido o con el nombre que hubiésemos querido. Eso ya es a nuestra consideración. Pero ya tendríamos el ejemplo total. Este código ya tendríamos una solución la cual es mantenible, es extensible, podemos evolucionarla a través de ese script que lancemos. Generaríamos un nuevo proyecto con esas sustituciones. Con lo que ya podríamos tener en un lado un proyecto evolucionable y en otro las plantillas generadas automáticamente que se compile el VSIX y podamos distribuir esa extensión que queramos y podamos reutilizar nuestras plantillas en diferentes entornos. Con lo que nada más, hasta aquí este vídeo y nos vemos soon. Chau! 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 Chau!